Pelo mojador Tus ojos cambian de color Al sur de este desierto Dijiste nada para decirlo tú Como si abrilas echara mis sueños de niño Perdóname Me estaré oyendo más que ayer Mi pueblo se perdió en un tren ¿Quién fuera yo si fuese el viento? Brota una gota en tu mirar Tú me dejes en el silencio De la evolución de los muertos Y el tiempo arco Cada vez hablando menos Cada vez menos amigos Cada vez más pasajeros Cada era mejor Cada vez más pasajeros Mañana nunca se sienta Cerca pero tan hostil Besarme hasta morir de frío Mañana nunca volveré Por esa paz que siempre siempre Tú me das Y escapas Y el tiempo arco Cada vez hablando menos Cada vez menos Cada vez menos amigos Cada vez más pasajeros Cada vez más pasajeros Cada mejor Cada vez hablando Cada vez hablando menos Cada vez menos amigos Cada vez más pasajeros 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 Cada vez más. Muchas gracias.